Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud informó que aplicarán segundas dosis e iniciará la nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 a partir del 9 de octubre. El Consejo Supremo Electoral firma convenio de acompañamiento de procuradores electorales de cara a comicios electorales 2021. Sindicalistas solicitan a la presidenta de la Cámara de Construcción dialogar sobre un nuevo salario para este sector, ya que desde el 2018 ha sido el mismo. Los productores reportan nueve meses de crecimiento sostenido en la porcicultura. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. Gracias por ver el video.